qué tal amigos cómo están amigos amantes de las plumas hoy pues acá trayéndoles un nuevo vídeo y queremos mostrarles este hermoso hermosos ejemplares de este gallito ajisequito de la raza oegb y también acá con su hembrita una lemon blue también de la raza oegb y una gallinita y una carmelita de la esa es una kiri no acá está el gallito pueden apreciarlo tiene un color muy definido pueden apreciar su pecho ahí bien bien limpio como debe de ser un buen ejemplar para para trabajarlo no y ahí que pues estamos ahí metiendo estas gallinitas a ver qué tal nos va ya estaban por acá con bastante blanquillos no huevitos ahí tiene ya mi bebé próxima ya seguramente a incubar ahí está este hermoso ejemplar amigos esta es la segunda camada que vamos a sacar ya de esta gallinita y con este gallito bueno en sí le hemos sacado camadas pero por separado la gallinita le hemos sacado hemos hecho cruzar con un gallito esquiri que tenemos por ahí y el gallito también de la misma manera le hemos hecho cruzar con otra gallinita esquiri no y ahí están los puellitos ya de aproximadamente tres meses te lo vamos a mostrar el resultado que hemos obtenido es la primera camada y hoy aquí lo estamos metiendo a la misma raza oegb con oegb a ver qué animalito sacamos no esperamos tener como resultados y también con esa inda kiria y a ver qué cruza sale no qué animalito nos bota pues no acá tenemos los pollitos de la gallina que les acabo de mencionar del cruce que hicimos con con kiria de la oegb no acá está de la cenicita lemon blue estos son sus sus polluelos acá podemos apreciar nos ha botado un un bonito pollito parece que te va a ser un un lemon blue ahí está patita media pata blanca la pata estándar de narazaki de oegb no o sea no es una pata corta pata media cuando tiene de oegb ya se vuelve una pata pues estándar de narazaki de oegb claro es una pata estándar de oegb no y pero están desarrollando vamos a ver cómo se pone acá también tenemos otro que te hace más pequeñín acá pueden apreciar ya tenemos también un hermoso ejemplar ya ese es el resultado que quería sacar pues no un animal con la forma del oegb y pata corta claro ese sí es el trabajo que realizan pues nuestros compañeros mexicanos por supuesto acá también estamos acá tenemos este que puede ser un qué color podría ser este que hace me fue el nombre un brown red brown red ahí está ahí como pueden apreciar pata cortita este es muy corto y gracias al trabajo con kiri pues claro este es un el cruce que hemos hecho con el kiri porque es pata corta y le hemos reducido la patita no ahí están los pollitos bonitos vamos a ver ya tenemos mostrándoles más adelante cómo van poniéndose no ya cuando terminan de desarrollar su pluma o termina su desarrollo no hay una linda poeta que se quita cabe acá una que se quita también es corta pero la patita así genética que pues viene a través del gallo no que es kiri sabes que el kiri no es una raza que tiene un color definido en todo aspecto y pues es trabajo de muchas cruzas y bueno el resultado de eso pero no deja de ser una bonita gallina que tiene bonita forma por supuesto ahí está bien amigos de esto como les decía es el cruce que hemos hecho de la vainita o gb con un gallito kiri espera pero muestra el que más me gusta a mí muestra y acá está el no también hermano de los pollitos no que le hacemos separado porque comienzan ya a pelearse no y acá está está bonito ejemplar un bueno para mí un cenizo un cenizo claro no 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 puedo definirlo bien el color pero ahí está muy bonito también es este ahí la patita si es patita normal también como de oe gb un patita blanca me da curiosidad no el cruce de oe gb lemon blue con un kiri ajiseco ha nacido siendo ajiseco pero terminó pintando completamente cenizos no siempre el cruce que se hace no pero igual o sea si tú lo metes una gallina ceniza o lo ves a volver a meter a su mamá una lemon te va a botar igual pues lemon porque tiene esa sangre claro sí sí ahí están los bollitos y también ahora vamos a mostrar los hijos del oe gb con gallinas kiri claro te vamos a mostrar los hijos del gallito oe gb con gallinas este con gallinas kiri no acá podemos apreciar estos dos gallitos bájalo bajo el palo para que lo aprecien o sea mejor ahí está esto ya son más de más edad y aproximadamente están acercándose a los cuatro para cinco meses estos son hijos del gallito e gb con unas gallinitas kiri no ahí pueden apreciar tenemos un blanco este sí ha salido patita blanca pata corta piquito también blanco ahí está bonito nuestro gallito no y acá también tenemos un ajisequito ya ese ya le sacó la línea completamente del oe gb claro tiene toda la forma de su padre él tiene más forma de oe gb no ahí está también patita blanca piquito también blanco y ahí está toda la forma que tiene a oe gb hermoso para tener buena cola ya está desarrollando también la bolilla y bueno eso es la verdad estamos contentos con esta cursa que hemos hecho vamos a dejar que se arrollan los gallitos por completo a ver cómo cómo se van poniendo acá también otro ejemplar ahí tienen un pinto pinto de ajiseco también muy bonito patita blanca toda la forma de oe gb no pueden apreciarlo ahí está muy bien ya ellos también es contemporáneo con nosotros que les acabo de mostrar ya estamos a cuatro meses ya están ya están cantando acá también les mostramos esta linda gallinita de la raza nagasaki acá pueden apreciarlo una linda gallina que ya está poniendo y bueno pues hemos decidido sortear esta gallinita con todos ustedes este no con el único requisito de estar suscritos al canal compartir el vídeo y que sean puede aclarar el perú no que sean nacionales ahí está ahí está la gallinita pues vamos a sortearla con todos ustedes sin agradecimiento a su apoyo hemos decidido sortear esta gallinita ahí está está sanita hermosa la gallina está poniendo como les digo corta 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 buena cola buena cola como vayan a apreciar pone incuba es una gallina que no tiene ningún problema pero no tiene una buena gallina incluso acá tenemos este hermoso trío de nagasaki de color blanco no ahí con el poquito una gallinita con la cola no va no 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 es este columbia no ya dale dale continúa el vídeo igual queda ya acá está como les decía estos lindos lindos tríos de nagasaki ahí está de una ya tenemos este hay unos ejemplares de esta creo que son de la columbia y de la otra todavía no está recién va a comenzar a poner no está hermoso trío de la raza nagasaki el gallito con buena barba buena buena cresta buena pluma y un requisito que tienen las tres creo que es un requisito clave ok creo que para mí es un requisito clave los nagasaki y no hablamos de color que tamaño de pata creo que es algún requisito clave que muy poca gente que tiene nagasaki habla de eso esa característica del nagasaki la o las orejías no deben ser blancas por favor una de las aquí con orejías blancas no es nada aquí y esto de acá pues cumplen con eso no ni uno tiene las orejías blancas y creo que es un trabajo que todos debemos pues hacer cuando hacemos un momento de la casta separar pues no orejía blanca o orejía que completamente roja claro bueno según según lo que vamos conociendo lo que lo hemos averiguado es así no que no tiene que tener la cara blanca tiene que ser completamente roja para que sea un buen ejemplar en agasaki aparte de la cresta recta no buena cresta grande pico amarillo pata amarilla pues ahí este hermoso trigo ahora mostramos un hijo de acá de la de la que es columbia y acá amigos el resultado de ese es el cruce que hemos hecho con una de las vainitas ahí que está con el gallo no la columbia nos ha votado este hermoso ejemplar ahí pueden apreciarlo la pluma está sangre todavía la cola prácticamente todo no está está mudando el ave ahí está pero buena bolilla tiene si al papá no es el gallito tiene una bolilla buena pluma seguramente va a tener buena cola porque en la cola como te digo está la sangre está claro recién la ha votado todo así es ahí está de hecho tengo acá un vídeo del gallito donde ya se suelta más acá la cámara siempre los intimidan y acá pongo un vídeo que tenemos de este gallito claro ahí está aparte también el espacio que le hemos dado es apropiado para él no un bonito claro que hablando del espacio ya creo que ya podemos hablar de las jaulas no ya que es otra cosa nada nada que envidiar una jaula pues que así pues ahí más bien acá el señor Orla Tenorio pues no fabricado por él mismo claro ahí nos hemos tomado tiempo para ya que tu segurito de las puertas ya es otro nivel ya es otra cosa hemos tomado tiempo para mejorar pues la claro también cinco meses no es decir que no no estás haciendo nada ya para mí es una hermosa nada pero bueno lo ha sacado de su jaula donde estaba con demás hermanos no y bueno se alerta el animal pues no tiende a pararse la cola no lo para bien no y aparte que está mudando si no pero para mí es una hermosa poeta de Nagasaki la verdad y mostrar un vídeo que tengo ahí también de cuando era más chiquita de hecho tenía un mes creo que yo lo publique y me comenzaron a escribir un montón por ella y teniendo un mes era increíble pero bueno no como le digo ahorita está alerta la guina está ahorita alerta por lo mismo que no está en su espacio donde siempre está pero lo sacamos acá por la iluminación que tiene una iluminación para que lo vea mejor pero de verdad que es una hermosa guinita que es el vivo retrato de su madre la guina pintada de Nagasaki si está cumple con los reglamentos de la raza de Nagasaki ahí está el pecho abajo patas cortas y ahora si tú te pones a hablar en portugués ya esto es Nagasaki brasileño pata maría y chico amarillo ahí va una bonita gallinita un unido ejemplar de la raza de Nagasaki está en pleno desarrollo también pero no adelante con mira ahí ponselo ahí a eso me refiero a eso es lo que me refiero yo en una jaula pues se pone alerta no cuando está suelto ese es la postura que pone pues no esa libertad acá tenemos este lindo ejemplar este hermoso dúo de Kiris ahí pueden apreciarlo bien pequeñitos ambos son bien pequeñitos el gallito está pesando pesaba 2.90 y la gallita pesa ahorita 200 este 40 50 gramos está pesando no ya tienes acá los Nagasaki ya clase A digo los Nagasaki sigo con los Kiris clase A pues no acá claro por supuesto ahí tenemos esta linda ejemplar que el gallito de atrás a mí me encanta pues el tamaño que tiene es increíble ahí está la gallita claramente en un color definido pero el tamaño y la forma a mí me encanta ahí está ves es totalmente pequeñito irónico decir peso pluma no pero ya no no y lo curioso es que su pata no no es corto pero se ve como si fuera un gallo corto su pata es este no bien delgada y patita normal no no es un gallo que tenga la pata corta y lo importante es que bien liviano no es más chico que la gallina y no no tiene un color definido claro que si no pero el tamaño vamos al tamaño vamos al tamaño al peso a la forma y es increíble es que acá hay una cosa que a mí me no claro si acá el tema con la gente que crea Kiris es que busca un animal que sea corto nada más no les importa que sea un animal de un kilo pero dame un animal corto es lo único que se me importa bueno y eso no debe ser pero debe también este también debe debe fijarse también en el peso el el limón del animal todo eso ahí está bien desemplar bien amigos esperamos pues que les haya gustado bueno pues pedirles que nos sigan apoyando suscríbanse al canal compartan nuestros nuestros vídeos con los que ustedes conozcan que les guste este hobby no porque gracias a ellos a su apoyo podemos seguir avanzando si claro no o sea hacer una invitación o un pedido que nos hagan las puertas la gente que tiene su criadero de aves para pues ir y documentar o mostrar las aves que ellos tienen en su criadero pues no claro y compartiendo este hobby con toda la gente que siempre la gente diciendo hoy acá en donde por donde yo vivo no crían estas aves no no crían aves chicas no crían estos gallitos miniatura y pues hay un montón de creadores pero que no son conocidos no y bueno desde estos vídeos hay mucha gente que se hace conocida claro también hay con las visitas que hemos hecho nos han comentado que mucha gente les han llamado preguntando por por aves no bueno pues amigos bajó el peso bajó el peso y bueno ya se quiso bajar dale va a ganar nada claramente bueno pues no dejar acá pues tus redes sociales la página de facebook ahí está apareciendo el número de teléfono para que nos escriba muy pronto instagram también ahí muy pronto muy pronto ya saben el sorteo de la naga ¿no? simplemente darle a suscribir al canal y compartir vídeo nada más y ser de perú claramente ¿no? porque que llegue a otro país ya es complicado hay también otra cosita decirle el que el el envío corre por su cuenta claro youtube no paga ¿no? como para nosotros para el envío pero bueno pero vamos ya que el envío es muy poco ¿no? ya considerado pues con la con la con la que se van a llevar y también decirles pero que que no nos llame ya al número anterior que hemos cambiado ¿no? ah si por temas que algún día algún día el señor Orlando contará ¿no? que algún día lograrás contar esa historia por el cual ya cambiaste el número pero bueno ¿no? aquí aparece el nuevo número la página de 6U y pues nada ¿no? les pide el vídeo así así es amigos este a todos ustedes que gusten adquirir algún ave acá tenemos este disposición hay aves ahí para ¿no? para poder vender al público así llámenos llámenos no más tenemos también ahí que les hemos mostrado los exóticos hay navasakis hay kiris hay animalitos así que llámenos gracias gracias por su apoyo hasta luego hasta luego nos vamos yo era muy pequeño y muy travieso no tenía padre solo a mi madre porque ay dios mío me has tratado así pobre de mi pobre de mi todas